Hola, buenas noches. Nos encontramos en la sede de la familia Veneta, que reúne a varias colectividades italianas. Nos encontramos con el señor Sergio Barrios. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ha sido el recorrido de la cuarta edición de Noche de Colectividades? Bueno, esta actividad se realiza tanto el viernes como ayer, o sea, y hoy, sábado, viernes 12 y sábado 13. Y ayer estuvimos recorriendo con algunos responsables de distintas áreas del municipio, algunas sedes. Estuvimos en la Sociedad Libanesa y en el Club Argentino Sirio. Y también en el Centro Catalá y en el Club Argentino Brasileño. La verdad que nosotros teníamos idea de que iba a haber una buena convocatoria, pero superó totalmente las expectativas porque realmente la respuesta de la gente fue muy, muy buena. Como se ve aquí, ¿no? Aquí estamos en la familia Veneta, donde se agrupan un conjunto de colectividades italianas de un modo cooperativo. Algunas no tienen sedes. Y entonces comparten una programación de espectáculos. Se puede ver aquí, por ejemplo, algo que remite a la cultura del Carnaval de Venecia. En fin, muy, muy interesante, muy auténtico. Y también muy importante que la gente de Rosario, los que no son, los que no están vinculados a colectividades, conozcan las dificultades que tienen las entidades de las ONG, que son las colectividades, y también aprecien todo lo bueno e interesante que hacen. Mucha cultura, mucho trabajo, digamos, orientado a la promoción de valores, mucha promoción cultural, mucha búsqueda de la identidad relacionada con la enseñanza de idiomas, y muchas vinculaciones que en algún caso también son positivas para la ciudad de Rosario, porque se relacionan con regiones o países que son muy, muy fuertes, como podría ser las regiones italianas, en las que cada una de las cuales vienen estas colectividades, ¿no? La municipalidad de su coordinación, ¿qué es lo que aporta hacia las colectividades? El trabajo que nosotros hacemos es un trabajo de articulación. Primero, desde hace tres meses estamos trabajando con más de 52 centros de colectividades, con reuniones semanales, planificando los distintos aspectos de esta actividad, por ejemplo, algunos vinculados a la seguridad, como habrá podido ver, hay seguridad en la puerta que es articulada con el gobierno de la provincia de Santa Fe, la policía concretamente, y también hay seguridad hacia el interior de la institución. La gente de nuestra inspección ha venido a ver las instituciones, ha asesorado y ha orientado. También trabajamos con el Instituto del Alimento, capacitando a los jefes de cocina, en el seguimiento de la cadena de frío y en seguridad alimentaria, y también en la calidad de las presentaciones. Luego, por último, es un trabajo que se hace con la Asociación Rosarina de Agencia de Viajes, para hacer recorridos planificados de los hoteles, apuntando a consolidar a Noches de Colectividades como un producto turístico y cultural, con ya una cierta identidad, con una presencia, digamos, para que esta gente de los hoteles, con recorridos programados, visite tres o cuatro centros durante el viernes, o tres o cuatro durante el sábado. Finalmente, también la Secretaría de Turismo, el E-Tour, que ayuda en la difusión de la actividad en la región. Bueno, ustedes son un medio de San Lorenzo, pero también se ha presentado Noches de Colectividades en Casilda, en San Nicolás, en Victoria. Y por último, la Secretaría de Cultura, que lo incorpora en la agenda cultural de la ciudad. Cabe destacar muy especialmente el aporte, la decisión política de la Intendenta Mónica Fein, que de algún modo nos ha pedido que organicemos esta actividad que surgió a partir de un encuentro, la iniciativa a partir de un encuentro que tuvo ella con las colectividades, un diálogo con las colectividades extranjeras. Y fíjense lo que es hoy, una actividad que moviliza a más de 40.000 rosarinos y visitantes. La verdad que estamos muy, muy contentos y sobre todo muy contentos por el apoyo al fortalecimiento institucional de cada una de estas ONG que recuperan la identidad de Rosario como ciudad inmigrante, en la que se convive armónica y pacíficamente diversas culturas con diversos orígenes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, agradecerles especialmente la difusión de estas actividades. Después les pido que hablen con los propios, digamos así, con la propia gente, con las autoridades de la comisión directiva para que ellos también les den su percepción. Gracias. No, por favor. Desde aquí, Irene Smith, cámaras, Gabriel Gómez Fiorez, desde la sede de la familia Veneta. Muchas gracias.